Marvel vs Capcom 2 finalmente salió de la cárcel. El día de ayer, Capcom finalmente confirmó su nueva colección titulada Marvel vs Capcom Fighting Collection, otro recopilatorio donde incluirán X-Men Children of the Atom, The Punisher, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter y los dos Marvel vs Capcom. Este recopilatorio fue tendencia en Twitter por unas horas, ya que finalmente regresó uno de los títulos más queridos de esta colección, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes. Así es, vuelve otra vez al mercado después de 13 años. Para los que no lo saben, Marvel vs Capcom 2 se estrenó en el año 2000, pero para el 2011 el juego no volvió a circular en el mercado debido a que Capcom y Disney no renovaron las licencias, a lo que este crossover se retiró de todas las tiendas, siendo muy difícil encontrar una versión oficial de este título a no ser que sea emulado. De esta forma se lo conoció en la comunidad de los Fighting Games como Crossover Yale, o en su español se traduciría a Crossover Zelda, ya que no se encontraba liberado para el público. Años más tarde, para ser exacto, en el 2021, el youtuber Maximilian Dude, una figura importante en el género de pelea, realizaría un tuit pidiendo la liberación de este juego de su celda. Este post tuvo tanta repercusión, a lo que Disney, Capcom y la desarrolladora Digital Eclipses se juntaron para entablar relaciones para liberar este juego otra vez. La última nota de esta reunión la dio Mike Mika, el presidente de Digital Eclipses, mencionó que era difícil tratar de volver a lanzar este título al mercado debido a las licencias y los derechos de autor, pero les dijo algo a los fanáticos de este título, no pierdan las esperanzas. La fue lo último que se pierde ya que Mika tuvo razón, los fanáticos que deseaban volver a adquirir este juego podrán hacerlo este mismo año a través de la colección de Capcom que estará disponible tanto para Nintendo Switch como Steam y PlayStation 4. Ahora que ya conoces la historia de Crossover Yale, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta colección? Los estaré leyendo como siempre y dándole corazones. ¡Gracias!